¿Báñate? No ¿Báñate? No, no, no ¿Mañana? No ¿Mareada? ¿Pasada? ¿Bajada? ¿Manzana? ¡Manzana! A ver otra vez Alivinando Oh, ya, otra Sí, no aparecía, ¿no? Ándalo, pártalo bien Claro Eh, a ver Eh, ya Ya ¿Ejecutivo? Sí Ah, a ver otra vez Ahora sin sonido Sí, sonido Sí, es cierto Perfecto, muy bien Perfecto Aquí ya Sí, sí, es cierto Sí, sí